Primera victoria, por fin un poco aliviado. Bueno, al final, yo entiendo más un poco por la gente, ¿no? Nosotros sabemos que esto es una carrera de fondo, pero bueno, sin duda, contra antes ganes, mucho mejor. Y si es en casa y podamos dar una alegría a la gente, pues infinitamente mejor. Nos hubiera gustado no hacerle sufrir tanto, pero bueno, en frente teníamos también un equipo como jugadores con experiencia, un entrenador que también ha ganado esta competición, que saben de lo que va esto y bueno, nos han llevado al límite. Así que es verdad que a lo mejor en los momentos finales nos ha faltado un poco de ideas más claras y un poquito de acierto en el tiro libre para poder haber podido resolver el partido con menos apuros. El partido empezó igualado, las rentas eran mínimas, el resultado también mínimo al término del tercer cuarto. Ellos estaban un poco por encima, luego os engancháis con buenas transiciones y imponiendo vuestro ritmo de juego. Los tiros no entran, pero por el contrario, al final, se decide por detalles. El rebote de ataque y las pérdidas que habéis provocado al rival. Sí, nosotros, un poco a grandes rasgos, es lo que nosotros, el baloncés, es el que queremos proponer. Nosotros queremos jugar físico, queremos correr mucho, queremos ir al rebote por encima de la canasta, nos gustaría tener más acierto en el tiro de fuera, pero lo tengo claro, vamos a seguir buscando esas opciones, porque en gran porcentaje los tiros eran tiros abiertos, tiros cómodos, y seguro que poderes como Jeff o Filip, luego Gaiska, van a ir metiendo más, según vayan cogiendo confianza. Pero es a grandes rasgos lo que nosotros queremos proponer, porque sin tener ese acierto, estamos convencidos que eso mínimo nos da para competir el partido. Nosotros no hemos estado muy acertados, pero con esos rebotes, con esa defensa, con esas transiciones que comentas, nos da para igualar el partido. Luego, al final, un triple, unos tiros libres, nos han dado el partido.